Las personas del medio me han dicho, coño, ese mamagoda amigo tuyo si me cae mal. Verga. ¿Qué mamagoda se ha dicho? ¿Por qué el ducho así agrandado y tal? ¿Por qué la gente dice eso? ¿Tú me consideras agrandado? ¡Búrra, mamá! ¿Yo? Coño, tú estás agranda. ¡Búrra, mamá! ¡Búrra, mamá! Papi, yo lo veo. Esa gorrita no te la había visto, ¿viste? ¡Anda es linda! Está echando fuego, ¿no? Viste que cada vez que vamos a grabar, mi niño se compra un completo. Papi, un outfit porque tú ya... Tú sabes. Pero tú sí compras un outfit nuevo. Claro, chamo. ¿De pana? ¿Y tú, bolito? Te lo regalan. No, yo la ropa que tú me prestas, gracias, manito. No, yo no te digo ropa tampoco. Mira, pero acá tienes ese pelo burde de lacio bello, cuyón. De verdad. No te lo cortes nunca, de panito. No, pero está... Está lacio, lacio, ¿viste? ¿Ustedes creen que me queda bien? Ah, si no te lo cortes nunca. Te lo quedas hasta la cintura. No, pero fuera buena. Pero tú sabes cuál es el show. Horrible de que esa va. No, a mí me gusta. Horrible, horrible. Estás así, gordito. Papi, te pareció. Pero tú sabes cuál es el flow de ese, de andar así, Manuel B. No, y ahora se la pasa. Es para el mano, no sé qué. ¿Cómo es todo gordo? ¿Cómo es todo gordo? ¿Por qué con este, va? ¿Qué pasa todo gordo? ¿Cómo es todo gordo? Ah, está ella, está ella. No, pero yo es maricón porque va a hacer una película, está protagonizando. Proximadamente lo tienen que ver, ¿cierto? En cines. Esperamos que sí. Ay, pero hoy estamos bonitos, ¿no? El problema eres tú. Solás dormir en mi cama y ahora se te extraña mucho. He pensado que estoy loco porque tu grito se escuchó. Yo no soy de pelear, pero con tu recuerdo lucho. Y me pregunto, ¿qué estarás haciendo tú? ¡Bienvenido, papi! ¡Bienvenido, papi! ¡Grande! Oye, papi, tenemos al hermanito hoy aquí en el podcast, papi. Bienvenido, mi bro. Gracias, mi rey. Qué bien tenerte aquí. ¿Cómo te sientes? Bien, hermano. En verdad, bien feliz de estar aquí con ustedes conversando, hablando un ratico, odiando. ¿Estará feo, mi niño? No, vale, bello, bello. Claro, regalo. Tú debes tener algún detalle. Estamos, sí. A mí me gusta hacer esos lentes tuyos. Deja. No comiences. Coño, papi, realmente te queremos... Sabes que yo no había puesto nada de la canción porque yo estaba esperando este momento para decirlo, papi, qué duro esa colaboración con Jay Wheeler, qué duro. A mí me parece otro aplauso, vamos, vamos. ¡Grande! Hey, Venezuela en alto. Venezuela. Ah, ¿tú eres venezolano? Ah, no. ¿Sabes que tú eres paraguayo, marico? No. Tienes burla de cara de paraguayo. Paraguayo, ¿verdad? Tienes burla de cara de paraguayo, gente con ese pelo. ¡Uy! Tling, tling. Tling, me besó. Me besó. No te lo cortas nunca. El panito, ahora te lo cortas nunca. Eso. Lo que pasa es que a mí yo le dicen que es un bello bello y que todo le queda bien. Entonces, él se deja llevar eso. No, si este otro también quiere tener este pelo, pero se lo cortó hace poquito también. Bueno, porque no me quedaba bien ese pelo largo. Porque tenemos que echarlo. ¿Tú lo tenés así? Yo lo tenía así. Más corto. Pero ve, él tiene ahí atrás suelto así. No hay flow. No hay flow. No hay flow. Pero ve que lo tenés así de lacio. No. Él iba a llegar para allá. Un pelo lacio. Y sucio. Ahora está como pajero en short. Publicidad. Mira, papi, escúchame. ¿Pelopantene? Antene. Lo estaba dando a crecer para ser una publicidad. Lo para eso. Papi, cuéntanos cómo te sientes ahorita con ese tema de J. Willer. Habla claro. Mano, en verdad me siento bien feliz, ¿sabes? Es un logro súper importante para mí y para Venezuela en sí. Largo durísimo. Me siento muy orgulloso de estar representando a Venezuela con un artista tan importante como es J. Willer, ¿sabes? En verdad que él me diera la oportunidad. Eso dice la canción. Que le gustara el tema y llegara de una manera tan orgánica. Claro, porque la vaina llegó orgánico. O sea, Luis Chuchu, yo escuchaba por ahí como que te vio en TikTok. ¿Cómo fue la vaina? ¿Cómo fue el junte? Eso fue muy loco porque tú sabes que cuando dicen me va a viral el video del borracho, ¿sabes? Grabando un borracho en el estudio. Pues yo hago ese tipo de diálogo. Ustedes saben. Este, cuando se va a viral ese video, yo, nada, me voy para el estudio en Venezuela. Estaba, iba a grabar un tema con Trainer. Ok. Y empiezo, veo que ese video se está yendo súper viral y digo, wow, que lo que era, ¿sabes? Porque uno empieza a ver 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil y el video se está yendo. Claro, claro. Y yo le digo, y veo mi Spotify for Artists y veo a un montón de gente escuchando mi música, que la canción empezó así un pico increíble. Y nada, le cuento a Trainer eso, porque a raíz de eso me escribió Santa Fe Clan. Y yo le digo, bro, tú lo conoces, ¿no? Y él me dice, sí, yo lo conozco. Pero cuéntame tú, tipo, si tú quisieras hacer un remix, o sea, ¿con quién harías ese remix? Y le dije, mano, yo en verdad de ver a alguien, veo es a Jay Wheeler. Claro, porque ese es el flucito del loco. ¿Saben qué es Contrureformas? En Contrureformas trabajamos con responsabilidad, chicos. Compromiso para construir tu proyecto y hacerlo realidad, por Dios santo. Dejando nuestras esencias en cada detalle, chicos. Cumpliendo con un trabajo memorable, por Dios santo. Y más que construir, entregamos lo mejor para dejar nuestras huellas, chicos. En los corazones de toda España, desde el corazón de todos nosotros, se lo dice Club Viral. ¡Vámonos a la obra! Sí, obvio, ¿sabes? Y dije a Jay Wheeler, ¿sabes? Pero diciendo como que, como que te pregunten con quién quieres grabar y dices, no sé. Como que la avanzaste así, pues, como que no pensaste que iba a pasar nada. Exacto, exacto. Entonces fue ese flow. Y, claro, mano, Cheo... Bueno, tú no sabes a Cheo. Ok. Cheo estaba en el estudio conmigo y... Y Cheo dice, no, mano, pero es que no podemos apuntar para allá. Porque es que Jay Wheeler, obviamente, ajá, todavía falta para eso, ¿sabes? Claro, claro. Y yo me fui de ahí todo pensativo. Creé una inteligencia artificial con la voz de él, a ver cómo sonaría. Y dije, voy a hacerle publicidad así como hice con Raúl Alejandro y Quevedo. Ok. Dije, voy a hacer eso. Pero luego, en verdad, dije, no, no voy a hacer eso porque no voy a volver a caer en eso, pues. Porque uno también es artista y tal. Y bueno, es que... Ok. Este... O es que te habían dicho ahora, estabas influenciado para no hacerlo. No, no. Es que no, no me dijeron nada. Me dijeron algo después porque yo subí un story. Yo subí un story diciendo, familia, quiero hacer mi otra mitad remix. Este, dejen aquí en la casilla preguntas a qué artista ven y tal. Y yo etiqueté. Pero yo personalmente veo a Jay, arroba a Jay Wheeler Perry. Yo etiqueté a Jay Wheeler y subí la story. Mi equipo de trabajo, mano, me formaron un peo. ¿Por qué? Me formaron un peo porque yo dije, no, tú no puedes andar haciendo eso. Que no se la dejan loco. Que tú también das tu puesto, Iván. Sí, no, porque la canción estaba funcionando. Pues la canción estaba funcionando increíble. Y mi otra mitad original está funcionando. No te pongas a andar buscando featuring, etcétera. Bueno, tumbo la story. Bro, y lo vi el otro día. 33 minutos pasaron. Que tienen que hacer Razer que voy a subir un video que hoy ha grabado con ellos. Y me sale a Jay Wheeler le ha gustado tu publicación. Jay Wheeler ha comentado, palo, palo, palo. ¡Targa! Sí, bro. ¿Qué dijiste ahí? No, obviamente. Sí, bro. Entró así como, ¿qué? Pero más que todo porque obviamente pasaron todas estas cosas estos días anteriores. Y dije, bro, que increíble es la ley de atracción, la energía, todo. Y le escribí. Y le dije que gracias por vacilarse de mi canción y tal. Y me dijo que si la había sacado ya. Yo le dije, sí, ya la saqué. Pero la gente te está pidiendo. Coño, ¿no estás viendo, Vale? Que ya la saqué. Estás tan pendiente. Estás tan pendiente. No, no. ¿Quién quiere venir a ser? Es que el novio, 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 yo la borré. Ah, porque por el problema que te puse. Él vio fue un TikTok. Claro, él vio un reel. Que puso palo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Pero va acá. Porque no le escribiste algo. Un reel también. ¿Tú eres marico? ¿Quién es el que escribió palo, 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 palo? Tú eres marico. No tanto que la canción está montada. ¿Se la creció? No, no, no. No, no. ¿Por qué si me escribas así? Tú eres marico. Y tal. Y me dijo que sí, que le gustaba a Burda la canción y tal. Que si ya la había sacado. Yo le dije, sí, ya la saqué. Pero la gente te está pidiendo para el remix. Y me dijo, dale, a mí me corre el tema. Zumba, yo me monto. Uf. Y se dio. Ya baja, ya baja. ¿Y entonces? No, o sea. ¿Dónde nos vemos? ¿Cómo es la vuelta? Háblame claro. Háblame sus cositas. Háblame las cositas. Cuenta, cuenta. Queremos saber. No, no. O sea, real fue que como que obviamente lo puse en contacto con mi equipo de trabajo. Ok. Y él se encargó ya de grabar su parte en Puerto Rico y tal. No, en Puerto Rico no. Vuelve en Orlando. Mentira, en Orlando. Y yo, como se tardó seis días en grabar, yo estaba comiendo allá en Las Mercedes, en un restaurante con mis papás y me llegó el video. Me llegó el video de él y que, bro, me encanta este coro, vamos a romper y tal. Y me mandó un video con su verso y su coro. Y yo, mano, se me quitó el hambre y todo. Y a partir de ahí, pues, obviamente fue cuadrar el siguiente paso, porque ya teníamos canción y todo. El siguiente paso fue cuadrar cuando hacemos el video, cuando hacemos la canción. Me das el release, no me das el release. Y la verdad que todo con el fluyo increíble. Es un ser humano demasiado increíble, bro. ¿Qué tal la vibra del loco? Súper cool, bro. Sí. ¿Panita? Demasiado. ¿Ese maricón es más bonito que tú o tú eres más bonito que él? Yo no sé, bro. Yo creo que tú eres más bonito. ¿Qué dice la gente? Déjalo en los comentarios. Mano, ya va a ver acá. La crucecita, ¿sabes? Ay, mi madre. Mírame, porque si yo también estuviese sentado y hago lo mismo. Chavo, estás loco. Es bellísimo, weón. Te vas al lado de mi papá. ¿Puede tener algún detalle, hermano? ¿Qué peor? Tú tienes que tener algo. Sí, tú tienes que ser feo por alguna parte. No, no. Tú no puedes ser bonito. Tú no puedes ser perfecto. Dale, ¿cómo es eso, mano? Mírame, entonces la vibra con el loco súper bien. Él tiene una novia que es venezolana. Sí, bueno, Samira. Sí, ella la conocí ahí. Igual que ella lo conocía en persona, fue el día que hicimos el video. Y fue con Samira y también increíble, bro. Coño bello. Súper pana los dos, su equipo, todo el mundo. ¿Y hay alguna colaboración que se venga por ahí otra? No hay nada loca. No hay nada loca que... Bueno, bro, o sea... Play Atracción, recuerda. Por ahí estamos tratando de intentar lograr algo con Nicky Jam. Bah, bro. Así mismo. Mi compadre... No, así es que hablando alto. Sí, no, sí. También quiero aprovechar el contacto también con Santa Fe Clan que me escribió. A ver si le fluya. Él es mexicano. Sí, él es mexicano. Y bueno, a ver que fluyan cosas, ¿me entiendes? Bueno, pero acá... Ok, pero ¿con quién te gustaría a ti sacar un palo que tú dices? A mí. Este es mi golo. Vamos para encima. Con Fade. Con Fade. Con Fade. Ok. Con Fade. Papi, de Excluirar vamos a traer que... Elio Leiro, próximamente. Victory, Fade. O Elio Leiro, Fade. Ok. Chamo, yo te me piquen las manos, pero aplaudí a este loco. Ey. Te vas a aplaudir. ¿Y sabes qué sería increíble? Tu cuna que salga con unas gafas así que ganan Fercho y el cuna que ganan Elio. Uf. Verga, mano. Candela, ¿viste? Se puede presentar buena idea. Hay que manifestarlo para que cuando pase... Claro que sí, mano. Claro que sí. Claro que sí. La idea se dio en Club Viral. ¡Ah, sí! No, dame un 10. Danos un 10. Un 10% de la canción. Del más bien, pues. Escúchame. Tú has explicado en tus redes quién fue Elio antes. Porque tú estás en la música. ¿Quién fue Elio antes? Yo sé quién fue, pues. No, claro que sabes. Tú pegaste con TikTok. Instagram. Con redes. No, ¿cómo comenzó? Porque él comenzó. Yo creo que él comenzó. Él no se imaginaba nada de redes. Él primero quería ser futbolista. Sí, exactamente. Igual que tú, ¿no? Claro. Este, sí. Yo al principio, pues, obviamente quería. ¿Y qué pasó? No, ahora es... Pero, hermano, él jugó segunda. Sí. Y este jugó, ¿dígame, en la Celta de Vigo? ¿De parte de la Celta? ¿Qué posición jugabas tú, vos? Yo de... ¿Qué chas? De 10 o 9. ¿De 9? De 9 o de 10. Bello. Diría un entrenador que yo estuve 10 metros fuera de la cancha. Yo creo que todos tuvimos un entrenador así, bro. Por mi madre, marico. Por mi madre, por mi madre. ¿Cuándo es un profesional, marico? Yo, yo... Chirlier. Ey. Diría que mi papá es un 9, pero un falso 9. Vas a comenzar con el fútbol. Sí, bro. En verdad, pues, cuando me voy de Venezuela en 2017, pues, era un chamo normal con un sueño... O sea, mi primer sueño, obviamente, fue ser futbolista. Porque creo que el sueño de muchas personas que se dedican al fútbol es llegar a un momento... Mi niño... Mi niño que hizo el sueño, porque no le dio las... Las piernas no le dieron. Y, nada, mano, en verdad, como que... Si me iba súper bien y tal, y empecé a jugar en... Desde niño, mano, desde niño. Desde que tengo memoria de jugar al fútbol, ¿sabes? Y cuando me fui de Venezuela para venirme acá para España, me fui para Galicia. Para Vigo. Y empecé a... Hice una temporada increíble. Tuve un tiempo con el Celta. Después me... Pero eso fue como con los juveniles libanas. Ajá. Con la Celta juvenil. Ajá. El Celta. O la Celta. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú quieras llamarlo? ¿Eres español ahora? Ah, no. Como que probamos por ahí y tal. Perdónalo. O sea, estuve probando, en verdad. Yo estuve jugando a un equipo que se llama... El Porriño Industrial. Ah, tú me contaste. Y estuve probando después a raíz de eso. Intenté dar pruebas en el Celta. Pero como que me lesioné. Estuve un entrenador. Mi última temporada volvió el Porriño y tuve un entrenador... O sea... ¿Cómo lo describo el pana? Coño de madre. No me diría coño de madre. Porque si estás viendo esto, hermano, no es que eras un coño de madre. Pero tú estás claro que merecías más, ¿me entiendes? Ok. Te banqueaba, te banqueaba. Bro, lo que pasa es que él me entrenó dos temporadas. Y la primera temporada... O sea, el pana me tenía súper titular. Y yo esa temporada marqué como 35 goles. Barrio. Barrio. Y después, claro, subimos a la categoría nacional. Que es como la segunda más alta. Porque la primera se llama división de honor. Tipo en juveniles, pues. Mano, y subí a nacional y él era el entrenador. Y dije, bro, cool, porque ya me conoce y sabes... Me da a meter, Ibai. Me da a meter. Y claro... ¿Cómo que me...? Bueno, tampoco así... Pero acá, ¿eso no es la senior? No, no. O sea, ahí yo tenía 16 años. 16, 17 años. Y que la senior, dice que él... Claro. ¿Saben qué es la señora? No. La señora. La señora. La edición que... Si era un futbolista aquí... Yo fui entrenador. Hice el intento, marico. Llegué hasta el segundo nivel de entrenador. Me faltó el tercero, pero... ¡Dah! Con su madre. No, marido. Escucha, escucha a la senior. Está bueno eso. La señora. La senior es la que te... Tú eres un carayito que te está fugiando. Y te meten con... Loco que han jugado primera. Que tienen 40, 35 años que juegan al fútbol. Claro, pero eso es ya... Eso... Esto es peo juvenil de... Pero eso es aquí en España lo que estoy hablando. Claro, la senior es como... Es como que fuera una liga amateur ya para viejo. Bueno. Pero es que está metido la vuelta. Es para gente que se está fugiando también. Sí, sí. No, entonces eso, mano. Como que empezó la segunda... La última temporada que me quedaba para lograrlo y... ¿Qué marico este chavo? No, bueno. La gente que sabe fútbol quiso la vaina saber de lo que estoy hablando. Y Elio dice... Sí, sí, bueno. No, pero es para terminar el cuento, mano. Está claro. No, y nada. Como que el primer partido pretemporada me acuerdo que me puso titular, ¿o no? Y que yo sepa no jugué mal. Y después de la pretemporada... ¿No crees que hubo algo en el camerino que pasó? Banqueado. Banqueado. Me acuerdo que el primer partido era contra el Deportivo de La Coruña. Ok. Y cuando yo entrené, me acuerdo que estás entrenando, estás entrenando bien. Estaba haciendo todo bien, así como siempre, pues. Y estás con confianza. Y el Banqueado, cuando pone la lista en el vestuario después del entrenamiento, me sale como que no convocado por decisión técnica. ¿Te gustan los perritos calientes? ¡Y perrear hasta abajo! Venga perreando y cómete los mejores perritos calientes de Madrid. Así que ya sabes, cómete dos y dale hasta abajo. Y yo así como que... Papi, se acabó la partida. Te dijeron, métete a hacer TikTok. Entonces yo no entendí y dije, bueno... Te pasé un poco de gol y vení tan bueno. Tú tienes cara como de TikToker, no como de nueve. No vale, chico, yo no soy TikToker. ¡Consecuente! ¡Ya va! Mira, tú comenzaste... No, 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 no. Consecuencia es un bello, bello. ¿Viste los resultados? Ok, pero después del fútbol. ¿Después del fútbol qué hiciste? No, pero déjame llegar ahí, yo voy a llegar ahí. Ok, ok, ok. Y nada, bro, como que el loco me banqueó, tal. Y el segundo partido también, después del entrenamiento. Mano, no estás convocado por decisión técnica. Y ahí se habla, mira, pero ¿qué es lo que está pasando, tal? No, que no sé qué tal, que tiene gente por delante y tal. Y yo, bueno, ¿qué? Ay, no, 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 espera, hombre. Este, y nada, mano, como que pasó el tiempo y lo que me metí eran cinco, diez minutos, quince minutos por partido. Y me acuerdo que tuve una racha de cuatro partidos que me metió seguido así de suplente diez, quince minutos y los cuatro me metí goles. Y llegué a meter más goles. Pero ahí tú pasé los entrenadores, coño madre, que es que ya le cae mal. Sí, bro, yo creo que era eso, porque yo metía goles y el pana que jugaba de titular en ese tiempo. Era un muerto. No es que era un muerto, pero no tenía, o sea, tenía los mismos goles que yo jugando de titular, que yo jugando diez, quince minutos. Y así fue toda la temporada. Pero de repente, de repente le daba su guillete. Así fue toda la temporada. Así fue toda la temporada. Y después como que el último, me acuerdo que al final de la temporada hacían como unas reuniones de, de, para analizar todo con cada jugador. Y yo en verdad, pues cuando entré me dice, no, qué es loco, ¿cómo valorarías tu temporada? Y yo le dije, no, bueno, en verdad siento que merecí más y tal. Pero en verdad, yo antes de entrar ahí, iba predispuesto a decirle, mano, en verdad, la cagaste conmigo, bro, o sea, hice todo. Claro, ya estabas ya de... Pero fui respetuoso, ¿sabes? Y en verdad como que, bueno, X, bro, o sea, no pasa nada, mi pana. Vamos bien. Todo bien. ¿Y luego de ahí? ¿Viní? Este, nada, papi. Luego de ahí, empecé a trabajar con mi papá en un restaurante, porque mi papá abrió un restaurante allí en Galicia. Empecé a trabajar con él de, de mesonero, de camarero, de bartender, de lo que fue. Yo, ay, no. Para salir adelante, pues, está claro. Y ahí estuve como año y medio, dos años con él. Pero la verdad es que yo siempre he estado incluido dentro de la música, pues, porque todos mis tíos, por parte de mi mamá, son, son, son músicos. Entonces, este, nada, mano. Ahí empecé y dije, ¿sabes qué? Si todos los artistas que yo admiro y tal, y, y, y que yo creo que son grandes, porque yo no puedo estar ahí, ¿sabes? ¿Y eso fue hace cuándo? ¿Eso fue cuando empezó la música? Eso fue en 2019. ¿Tendrías tú qué? Empezando en 2019, 18 años. Ok. Pero ahí, mientras que, mientras que estabas empezando con la música, empezaste con las redes. Lo que pasó fue que cuando yo empiezo con la música, yo digo, ok, quiero ser artista. Ahora te acomodas. Entonces, uno empieza a buscar un primo, un amigo. Entonces, yo atendía gente, atendía gente en el restaurante de mesoneros y les decía que yo quería, o sea, las personas que pensaba que me podían ayudar, yo decía, ah, yo soy cantante, te escucho mi canción. Yo había escrito una canción. Y a mostrarle la canción que había escrito, tal, iba así, tratando de conseguir gente, pues. Hasta que llegó un viaje que me fui para Canadá, que mi hermana mayor vive allá. Salud a mi hermana, que seguro me está viendo. Salud, hermano. Que mi sobrinito hermoso. ¿Llegué un viaje a Canadá? No, Carla se llama. Ah. Salud a Vanessa también. Como no sabes que es Carla, marico. Carla, saludos. Carla. En voz en verte. Y nada, hermano, en verdad, cuando pasa todo eso, nada, me voy para Canadá a visitarlos, tal. Pero su esposo, mi cuñado, es productor, así, de hobby. Ok. Él fue la primera persona que me apoyó. Ok. La primera persona, cuando hice mi primera canción. Entonces, nada, en ese momento, nos fuimos para... Él tenía un estudio abajo de la casa. Y empezamos a hacer música, empezamos a hacer canciones, tal. Y el día siguiente de que yo llegué, él me dice, bro, te voy a llevar a un estudio con un productor dominicano que tiene aquí que disco de oro con una canción. Claro. Y yo, ok, yo nunca había ido a un estudio, bro. Nunca me había sentado, nunca había hecho nada de eso. O sea, tú de pequeño nunca habías lanzado nada de música así. No, siempre quise tocar guitarra, piano, clases de canto, furruco. Bateria. Maraca. Lo que te guste, ¿no? Por ahí no hay unos que van tocando furruco. Bateria. Y después, nada, mano, como que... Nunca lo ejecuté porque siempre era el fútbol, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y nada, papi, como que... Me voy el día siguiente para el estudio, entro para el estudio del loco. Y es que lo que es mío, mira, indica qué es lo que tú quieres, dime. Así yo. ¿Y qué género le dijiste o qué? Hermano, yo quiero hacer... Yo me acuerdo, llegué con un suéter rojo de Luis Buitón todo falso que me había comprado, marico. Rojo así todo con un piquete flow. Falso. Todo así como de... No creo, mi líder. O sea, estamos fronteando. Fronteando, marico. Todavía no sabía. Falso. No creo, mi líder, que esto sea falso. Y nada, mano, este... Me siento con el loco y el loco yo me veo que prende la computadora y él lo empieza así. Y yo así, viendo la vaina como todo lo que es loco. Tío, verga, ¿dónde estoy, marico? Y nervioso, pues, y nervioso. Claro, porque yo... Y él me dice, ajá, Zumba. Y yo, ¿cómo que Zumba? A la guadona, dice a Rech. Y yo, ¿cómo que Zumba? No, bueno, pero de qué tal... Y yo, bueno, yo quiero hablar de... El problema eres tú. ¿Sabes? De la jeva que agarró una noche en la discoteca y la conocí. Y nos fuimos a la cama y pasó lo que pasó. Tipo lo típico, ¿puedes saber? Para el siempre, claro. Y él me ayudó y grabé por primera vez mi primera canción. ¿Cuál fue? Se llamaba... Tímida. ¿Pero está por ahí rodando todavía? ¿Tímida? No, 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 o sea, nunca la saqué. O sea, se paró. Nunca la saqué. ¿Cómo estás? No, no. Y a partir de ese día dijiste, me dedico a esto. Claro, porque cuando me escucho en ese momento, cuando yo me escucho grabado, producido, con todo, dije... ¡Wow! O sea, esto suena... Este es Helio. Me emocioné, bro. O sea, me emocioné demasiado. Y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí un mes con este loco. Y voy a agarrar... Voy a hacer un poco de temas con él. Hicimos cuatro temas. Y después me voy a ir a Miami. ¿Y no salió ninguno de esos temas? No. O sea, fueron como los primeros temas. Los primeros temas que me abrieron la puerta es trabajar con las personas con Luis Barrera. Pues, con la persona que trabaja hoy en día. Pero la historia es muy loca porque yo dije, yo voy a agarrar estas cuatro canciones que tengo. Me voy a ir a Miami y le voy a tocar la puerta a Sony, a Warner, a Universal y a todo. A todo el mundo. No sé. Voy a llegarme con unas donas. Sé que soy un repartidor y voy a entrar y voy a... Para que me escuchen. ¿Va a tocar puertas? Va a tocar puertas. Obviamente, uno no puede hacer eso. O sea, tú lo puedes hacer. Pero, o sea... Pero no es lo normal. La vía realmente para que una disquera, creo yo, que se fije en ti. No es esa, pues. Pero en ese momento, imagínate, yo todo inexperto, sin saber nada, pues. Yo dije, eso es lo que yo voy a hacer, pues. Y las ganas, papi. Y las ganas que tenía. El hambre. Y nada. En esa búsqueda de que, bueno, yo voy a ir a Miami y tal, esto, lo otro. Mis zapas se fueron y me dejaron con mi cuñado. Me acuerdo que en ese momento, pues, en la búsqueda, mi tía conoció una persona a una boda. Que esa persona era el manager de un artista venezolano. Ya está. Ahí está. Ahí está la vuelta. Y por ahí nos fuimos. Iba encaminado. Iba encaminado. No, y me dice, no, bueno, la semana que viene son los Latin Grammys aquí en Las Vegas. Yo te lo quería decir. Porque yo sí vi una foto tuya hace como tiempo. Pelo rapadito así. Caminando. Zapatico, zapatico, como esto es lo que venden en Sara Cortiquito aquí. Pero esos eran falsos los zapaticos también. No, mano. Eran Versace. Ah, cuidado. Pero después lo devolví, oíste. Ah, cuidado. Pero eso fueron Las Vegas. Eso fue Las Vegas. Eso fue Las Vegas. Ahí no había sacado ninguna música. No había sacado ninguna canción. Pero estabas metido en la vuelta, pues, en la bada. O sea, ya estabas conociendo gente. No, pero había empezado. Tenía como 2.000 seguidores en Instagram. O sea, estabas súper. Ah, no, estabas pollo. Súper pollo. ¿Y ahorita tienes cuántos? Ahorita creo que ya son 600.000. O sea, estabas hablando con nosotros de milagro. Hola, buenas, bienvenido a Panadish. ¿Qué deseas? Realmente deseo ser feliz. Para eso, tristeza, te tengo una rica cachapa con queso y mantequilla. No, pero este... No te preocupes que tenemos unos pequeñitos. ¿Te gustan los pequeños? No, eso tampoco me hace feliz. Es lo que quiere. Es el producto estrella. ¡Sale de una panada! Esto era lo que yo quería. No, ¿por qué? Porque son los hermanos, ¿me entienden? ¿Por qué menosprecha? No, porque los artistas dicen así. Y después de 500, no puedo hablar con gente que no permanece. Elio, 594.000. Coño, un aplauso. Felicitaciones, papi. Se está haciendo la chamba. Gracias, gracias. Ok, después fue TikTok. Después fue TikTok. O sea, yo vi que... O sea, TikTok en el sentido de agarraste redes y vaina y por ahí fuiste metiendo tu música. Porque te lo digo, es porque, marico, a mí me gusta burda la manera en que tú... Porque por eso para mí fue que este marico lo pudo escuchar o que la gente pudo escuchar tu música, ¿me entiendes? Es una plataforma burda de que tú le metes por ahí ya sea la joda, ya sea la vaina. Y coño, es una plataforma que te da mucha visibilidad. Sí, sí. TikTok, o sea, lo que son las redes sociales. Obviamente TikTok ha sido para mí súper crucial en mi carrera, pues. Pero sí, o sea, fue eso, bro. Como que nada. Hice la música con el pana. Al final como que fui a los Grammy. Lograría a los Grammy. Y obviamente me acuerdo que vi a Bad Bunny, conocí a Sebastián Yatra. O sea, ahí es un montón de gente así, yo todo alumbrado, mano, ¿me entiendes? Así salí de ahí súper emocionado. Y nada, de ahí empecé a trabajar con Luis Barrera y esas cuatro canciones fueron como... ¿Luis Barrera quién es? Luis Barrera es mi productor, mi manejador desde hace ya casi cinco años. Él es ingeniero de mezcla y máster. Ok. Su hermano es Edgar Barrera, que él es... Ahorita ganó en los Latin Grammy, productor y compositor del año. Él escribió La Bachata de Manuel Turismo. Oye, un aplauso a los hermanos Barrera, mano. A ver, esos hermanos Barrera están ahí, pero barriendo todo. No quiere dar nada para nadie. Sí, no, la verdad es que son... O sea, son muy duros. Son duros. ¿Y son qué? ¿Dominicanos? Mexicanos. Mexicanos. De Monterrey. Y también ronqueaban entonces. Sí, sí. Entonces, claro, cuando yo conocí a Luis... También ronquearon. También ronca. También pegado, güey. Sí, sí. La verdad es que cuando yo conocí a Luis... O sea, yo voy a Miami a conocerlo. Gracias a mi otro productor que se llama Juan Carlos Pérez Soto. Él es venezolano. O sea, básicamente yo llegué a ellos porque mi mamá tuvo un sueño, bro. Y ella soñó que tenía que hablar con una amiga. Y entonces ella, mi mamá agarró y habló con esa amiga. Y le dijo... Mira tú, mi hijo, te da la vuelta de ir a Miami. Y tú conoces a alguien por allá. Y yo digo, sí, mi mejor amigo es productor de... Y tiene un grano. La huevo, la jerga, Elio. O sea, que tu mamá es lo que llama... Palera. O sea, pero... Elio se está pasando la vida en modo fácil. Y ya... No, no, pero... Por eso que te digo, ha sido muy loco. Ha sido muy loco. Yo siento que cuando algo es para ti, es para ti, ¿sabes? Y fue así todo... No, también... También si tienes la... Para mí yo creo que el medio audiovisual o el medio artístico... Si tienes los contactos... Es crucial, ¿me entiendes? Sí. Una cosa es el talento, pero otra cosa... Hay muchas personas que tienen mucho talento. Hay que moverse. Si tú sabes, tú vas conociendo, tú vas conociendo. Hay que tener mucha suerte también. Claro, pero la suerte también es buscada, marico. Sí, vale. Para mí no creo que no haya nada de suerte. Yo siento que todo es buscado. El talento viene con la suerte, la suerte viene con las cositas y las cositas... Y ahí tenemos a Elio que quedó con Jill Wheeler. A huevona. Ajá, escúchame. De las canciones que tú has sacado, ¿cuál es la favorita tuya para ti? No porque la que sacaste con Jill Wheeler está de temas pegados. Ajá. No, la favorita tuya, la que tú dices... Exacto. Porque esa pegó. Esa es un palazo para todo el mundo. Es que obviamente va a ser mi favorita esa. No, obviamente, pero sácala, sácala. Papi, ¿y de las primeras cuatro que grabaste? O sea, si no fuera... Es que esos temas no salieron. Esos temas fueron puertas de entrada para yo trabajar con Luis. Y cuando yo... Bueno, cuando yo entré a ese... Yo me fui a reunir con él en Miami, mano. Y cuando yo entré a ese estudio, imagínate, estaba disco... Otro nivel, güey. Estaban los discos de Maluma. Porque ellos trabajan con Maluma a día de hoy todavía. Y el disco de Platino, Maluma, Pretty Boy, Dirty Boy, El López. Una vitrina con siete Grammys. Una vena loca. Una vitrina con siete Grammys y nada, mano. Ah, no. Una pregunta. Ya, pero es que no respondió. Ah, coño, dale. Ok. Una canción, aparte de mi otra mitad. Que sea mi favorita, que me la... Sí, de que la pueda escuchar full. Bueno, me gustan mucho Cicatrices con Kobe y Cantillo. Es buena. Sí, es buena. Me gusta mucho ese tema. A mí me gusta más después de las doce. A mí en Noches a mil, después de las doce. A mí me gusta la... Alí no vivió eso. ¿Qué pasará si me atrevo a... Eso también está bueno. Eso también. Queda tu ventana, no sé qué dirás. Qué intensidad. Sí, lo que haces me ponía así. Lo bueno es que vas con hambre. Vas con hambre, vas con hambre para esta carrera. Sí, sí. Yo siento que obviamente el tema... Si tienes hambre, sáquenme la empanada de este papelón. Vamos con hambre de la mano. Javi, ¿te quieres una empanadita? Yo siempre quiero empanada. Aquí llegó diciendo que tenía que tener hambre. Vamos a matar el hambre. Y un papelocito, coño, producción grande. Épale. ¿Te quieres empanada? De quesito. No sé si quieres la muerto, yo te digo de qué. Épale, empanada es de queso. ¿A ti te gusta empanada de queso? ¿Mi compadre comé todo? Está buena. ¿A ti te gusta la empanada de queso? ¿Tú eres de los que vas a poner una vaina y pides empanada de queso? Está muy de perdedor, oíste. No puedes esta vaina. Yo me caigo a coñazo con esa gente. No, pero ya lo quieres toque. Marico, le digo, automáticamente no puedes estar como... Yo pido de... No puedes existir en esta vida. De bichada y de pabellón siempre. Ahí está. Eso es lo bueno. Yo no me como una de queso, pues. Pero yo no me puedo pedir una empanada de queso si yo voy a un sitio de empanada. Pero Anderson, ¿la pides de arroz? Anderson. Carajo. Anderson, ¿quién no da más una empanada de arroz? Arno, bueno, las empanadas ecuatorianas y vainas vienen con papa. Carne con papio. Empanada y arroz. Este loco. Arroz y carne, marico. O sea, él no quiere el queso, pero sí quiere una empanada de arroz. Empanada de arroz, ¿qué es eso, papá? Esa mariquera, ¿qué vas a creer de todo eso? Mira, escucha una vaina. Yo jamás en mi vida había alguien comiendo empanada de arroz. Ahí está, míralo. ¿Qué tal está esa vaina? Sí hay. Producción dice que hay. Está divino, en verdad. Está bueno, man. En Colombia. Y ese papelón está matando. ¿Quién es el tío papelón? Un saludo a la gente del tío papelón que está con nosotros en el programa. ¡Hola, mojollón! ¡Hola, mojollón! Escucho, marico, que te voy a hacer una pregunta que mi papá no me ha dejado aquí. ¡Qué maldona! Mira, marico, ¿de dónde tú sacaste ese flowcito de los pasos prohibidos que te tiras cuando cuando vas a lanzarte esos chavos? Tú te tiras tú. ¡Ajá! Puedes la mano aquí, puedes la mano aquí, puedes la mano aquí, puedes tírate un pasito ahí, pavete. Así de chipe. Está muy pisa, sí, casi me esnuco. ¡Eva! El concierto que hiciste aquí, madre que todo soldado, te lanzaste unos pasitos, ¿viste? Mano, porque yo me gusta como que añadir a mi show un poquito de baile, porque a mí, yo realmente, el artista que me inspiró a ser cantante es Michael Jackson. Así mismo. Entonces, soy muy fan de, y siento que cuando haces un show, la idea es eso, hacer un show, no solo cantar las canciones, sino como que regalarle al espectador algo que se lleven. Claro. Y cuando haces un acoreo de baile y algo cool, obviamente, siento que la gente se lleva como... Claro, no, pero también lo hace. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Tú te lo llevaste? Pero también lo hace mi papá, ¿por qué? Tiene toda la fila delante llena de carajitas, y cuando se tira un casca... ¡Ajá! ¡No! Rompe, rompe, rompe. Bueno, obviamente, cuando estabas adelante, te pones la cadera y van a las muestras. ¡Ajá! ¡Eva! Mariquito, mentiburte, picado contigo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hice, man? Y picado con él. Rájate, pues. ¿Por qué? Porque fue el primero a hablar para 100% en vez de venir para clubir al chavo. ¡No! ¡99%! Ah, se llama así, imagínate, ni sabía. Esa vaina, pues, esto es para allá así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo pensaba que se llamaba 100%. Yo también. Pensaba que se llamaba 100% y tal. 99%. Ah, 99%. ¡Ay, lo ha defendido! Eso, chavo. Lanzaba una conchita de mango. No, no, no. Dijo que esa última vez que le hice es 100%. No, chavo. Producción. La empanada se la quita. Dale, pero eso es para tan duro. Eso para mí me gusta. Eso es verdad, hermano. La verdad que Israel Abelardo... Mano, pero salí muy... La gente que yo sé podcast que está viendo esto, disculpen los últimos 20, 25 minutos porque Elio Leiros estaba en otro plano porque fueron ocho nueces de ron diplomático sin haber comido una... Mano, salí doblado. Tú sabes que salgo de ahí y me monto en el Uber. Iba a comprar la ropa para el video de Jay. Mano, yo vine en el Uber así, dobladísimo. Y ya me llamaba. Mamá. Mamá, estoy demasiado doblado. No sé qué tal. Tierra cajísima. Tendrézate, papá. Tendrézate, papá. Tendrézate, papá, tío. Tendrézate, papá. Tendrézate, papá. Tendrézate, papá, tendrézate, papá. Tendrézate, papá y doblado. Y el Uber era un cubano y el tipo, Oye, Acer, escucha, yo tengo un jugo de naranja aquí. Toma. Y el loco me dio un jugo de naranja y yo, hermano, yo me acuerdo, bajé, recorrí una bolsa aquí. Mano. Acer, aquí hay una bolsa tranquilo que lo traemos del... Eso es fácil. Agarra y te cae la boca como dos mías. Pero eso no es malo. No te vayas a asustar. ¿A qué más amas? Eso no es malo. Literal. Pero imagínate, yo estaba tan doblado, mano, que yo me acuerdo, me bajé, recorrí el centro comercial completo, entré a buscar ropa y yo no me acuerdo casi que ropa está buena. No, no, ni que nada. No, no, ni que nada. No, no, ni que nada. Rápido, dobladísimo, mano, dobladísimo. Y tú no tomas, tú no tomas mucho. Yo sé que tú no tomas. No, yo no tomo mucho, pero... Mano, estaba ese ron ahí vestido de novia, diplomático. Sí, vale, que como... Señor ron diplomático, yo le voy a decir algo. No le estoy diciendo nada a usted. Le estoy hablando con Santa Teresa. Que nos hable Santa Teresa. El indio. ¿Cómo se llama? Oye, una vainita. El cacique, cacique. Unos traguitos, nada, y no diplomáticos. Yo no me he hecho. No, porque Elio me dijo, te deberían llevar a rompa allá. Salió como que gustándole la vainita. Sí, se le gustó una vainita. Y saliste de otro lado a comprar ropa. Imagino que fuiste para Sara, a Bershka. Fui para Sara. Pero me acuerdo que entré a Sara, mano. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Ahí él le va a... ¿Cómo que te ríes? ¿Por qué te ríes? Yo sí me acuerdo. Entré a Sara, mano. Pero, o sea, estaba todo así doblado. Como... Todo pasó rápido, mano. No sé. Pero sí fuiste para Sara y Bershka. No puedes ir a pasar y ver que es Miami. No fui a Bershka, fui a Sara ahora. ¿Sara hay en Miami? Sí, bro. ¿Lo estás diciendo? Te lo estás diciendo. Ah, le vas a decir mentiroso. Ah, no te digo, brudito. Pero ya va. Pero Bershka no hay. Por eso es que no fui a Bershka y que fui a Sara. Ok. Hay H&M, creo que también hay. H&M, sí. Papi, si quieres un agüito y no quieres papelón, tranquilo. Papi, que este papelón está burda de bueno. Así mismo. Mira, entonces salíte a comprar ropa y ¿qué más? ¿Para qué era esa ropa, oro? Para olvidar de Jay Wheeler. Era para olvidar de Jay Wheeler. Pero no la pude comprar ese día. Me fui el día siguiente a otro lado, mano, porque estaba demasiado volado. Es que estuve el podcast con ellos y yo empecé a quedarme pegado. Empecé a reír. Me empecé así que no sabía qué decir. Y yo así como quemando, ¿verdad? O sea, yo te digo algo. Yo me vi mejor después en el podcast de lo que yo pensaba en ese momento que estaba. Salíte a burda así como que, verga, la cagué al final. Sí, sí. Y después lo vi y me dio tal, pero no soy yo tan horrible. Eso es burda de chimbo. De repente una guabana. Dígame, uno si uno sale por ahí y tal. Verga, no cuadra, marico. Dices tú, ¿será que la cagué? ¿Será que lo hice bien? Marico, pero ya esa empanada era de qué, güey? ¿De cara a otra? Porque tienes un beta aquí. Como negro, güey. Sí, sí, güey. No te creo nada, güey. Sí, sí, sí. No te gustan las personas que... Bueno, me echaron cuenta que no te gustan las personas que tienen mañitas aquí. No me gusta, madre. Es más, y te encanta. Mírame a ese barico. Se cagó. Le metí en una movie, oíste. No, mano. Imposible. Mano, yo tengo toque a hablar con una persona y que tengo una vaina negra en el diente, mano. Papi, nos lo dijeron. Yo puedo no conocerte y si yo te veo y estoy hablando contigo y te imaginas que tú estás así, yo no te puedo a los ojos. Yo voy a ir a una vaina y... ¿Y qué le dices? ¿Qué le dices? Hostia, acabas de llegar a Madrid y quieres alquilar o comprar una vivienda. Broker Hogar es un inmobiliario ubicada en Madrid con la función de ayudarte a alquilar, comprar o vender tu inmueble. Fácil, rápida y con todo el asesoramiento necesario para llevar a cabo tu venta. Te lo dice Club Viral y Broker Hogar lo hace realidad. ¿Tienes una vaina negra en el diente? O sea, tú sales por la calle y no sepas que tienes una vaina negra para decirle. Marico, tú no le dices en el diente. Si a usted le estuviera pasando eso, ¿a usted no le gustaría que alguien le diera? Sí, claro. Nosotros lo decimos. No, yo a eso no lo he dejado con una lechuguita así de malandela, creo. Para cagar. Me ha cagado tú de ahí. Pero después, como a las 3 de la mañana, le digo, Marico, se me había olvidado decir. Te tuvieron la energía de aquí. Chavo, ¿por qué no me dices nada? Sí. Te la vi de las 10, pero se me olvidó. No, tú sabes también lo que es burro de chimbo. Cuando estás así, de repente te dicen, papi, comete un chicle que tienes el aliento horrible. Verga, no me ha tirado de esa. Verga, chavo. ¿Qué te ha pasado? Marico, a mí me pasó. Marico. Cuando fui a Maracayo, me pasó con Manuel Conectón. Se me acerca así y me dice, papi, estamos rumbeando. Y yo, dice, papi, no te acerques mucho. Yo te digo, ¿por qué? Me hace así. Me abre la mano y me da un cagón. Métete el chicle que huele burde más la boca. Chamo, yo no sabía dónde me meterme. Tú nunca, tú nunca te has agarrado una jeja con mal aliento, mano. Verga. Coño, de repente sí, borracho. No, sí. Una vez sí, marico. Una vez terminé con una jevita por el mal aliento. Oye, coño, esa es la primera. Papi, desagradable. Es muy desagradable. Llega un momento que tú dices, coño, de verdad. Ya no aguanto más. No, es muy desagradable, marico. O sea, está hablando de una persona y tú y tú. Pero no pasa nada. Si la toleras al mes, como que te mata la vaina de la nariz y ya no lo sientas más el veloz. Oye, mamorcito, escúchame. Tú no quieres como de pronto comprar tu Listerine o nada. De acuerdo. Pero qué chico decir eso, dígalo. Yo no lo diría así, marico. Yo le digo, mira, marico, se pilla. Tú te calas el aliento así a podrío, mano. No, no, no. Uno busca alguna manera para tú sabes, ¿me entiendes? Amorcito, compro unos chiquitos. ¿Te gustan chicles? ¿Quieres unos chiquitos de menta y hierbabuena? Triple menta. Es más fuerte, es más fuerte. Vamos a parar aquí en el mercado, compro unos chiclezadas y nada. Coño, ¿no quieres chicle? Te provoco. Mira, papi, escúchame, que te queríamos preguntar algo. ¿Cuál piensas que es el impacto de Leo Leiro? O sea, ¿cuál piensas que ha sido tu fórmula o la manera de tú decir, marico, yo me voy por esta vía y me ha servido así o tú vas fluyendo? Yo siento que el hacer a la gente partícipe de mi carrera, siendo lo más orgánico posible. O sea, siendo una persona, como que tú puedes ver de mí a mí, a mi familia, como yo soy, jodiendo, feliz, triste, de todas maneras. Yo siento que eso ha conectado muchísimo con la gente, como cuando hago las reacciones de mi familia reaccionando a mi música, en la radio, ese tipo de cosas. O cuando se pone la canción en algún lado, o yo llorando porque de la época entró no sé dónde. Siento que la gente conecta mucho con eso, ¿sabes? Y siento que ha inspirado también a muchos otros artistas de como que usar las redes sociales a su favor para que la gente vaya y escuche su música. Porque al final del día, hoy, todo es, pienso yo, o sea, si tú quieres ser artista, tú necesitas manejar las redes sociales. Necesitas manejar las redes sociales, bro. Totalmente, claro. Si quieres ser artista, si quieres tener una panadería, si quieres tener una... Lo que sea, porque, o sea, si tú quieres, o sea, tú puedes ser muy bueno, puedes tener mucho talento, te puedes inyectar muchísimo dinero a tu carrera. Pero si tú no creas un fanbase, una gente que te siga, te puedes inyectando, te puedes comprar los números y todo, y te vas a estar mintiendo a ti mismo, ¿me entiendes? Totalmente, eso no es mentira. Porque realmente nadie te está escuchando, o sea, son bots o lo que sea. Claro. Entonces, yo siento que lo que yo he hecho es eso, pues, lo que ustedes han visto, gracias a Dios, es hacer contenido que lleva mi música, ¿sabes? Situaciones reales, hermano, ¿sabes? No, no, y yo realmente a tus espaldas lo he hablado, pero bien, pues. Y se habla mal. No, no, pero se lo he dicho bien porque, este, es una virtud que yo creo que tú tienes, también por la edad, que, marico, es muy importante lo de las redes sociales, ir plasmando la música como sea. O sea, yo siento que tú sacas una música ahorita y le das hoy, hace un video de eso, mañana otro, mañana otro, y pasa un mes y le estás metiendo un mes la música a la gente, ¿me entiendes? Sí, bueno, obviamente también hay gente, para no decir palabras que no se puedan decir. No, tú puedes decir lo que sea, tú puedes decir lo que sea. Eso es lo que hay que hacer. Gente mala. Si le diste el entrenador como por todo. Hay gente mala, hermano, que yo lo que sinceramente no me entra en el coco de hoy en día es que, bro, o sea, si yo lancé un tema y el tema tiene ocho días que salió, y yo durante esos ocho días subo contenido para promocionarlo, porque ustedes bien saben que el algoritmo le muestra tu video a personas que ya te siguen y a muchas personas alrededor del mundo que no te siguen. Eso se llama promoción. Pero hoy en día, hermano, estamos acostumbrados a que salga tanta música y todo, que, a mí, pasan ocho, nueve días y ya la gente, ya la, no suba más nada que la estás quemando, yo, bro. Pero, ¿por qué estoy quemando mi canción si le estoy dando promoción? Total. Por lo menos. Sígala quemando, yo. Por lo menos, por lo menos. Porque esa es la fórmula de él, ¿verdad? ¿No la has escuchado? Escúchalas. No, exactamente. Y te la metes como sea. Y de repente suena. ¿Cómo así, Valer? Y de repente suena. ¿Cómo, hermano? Cortá eso, Juan. Es para me regalé y te lo fui. No, pero se la meten todo una bandera. ¿Qué pasa, papá? No, pero esa es la fórmula, esa es la fórmula, esa es la fórmula. Pues sí, hermano. Obviamente a mí no me importan, pues, ese tipo de comentarios porque al final los haters son los primeros fans, ¿sabes? ¿Así mismo? Sí, obvio, bro. Son fans frustrados, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo en verdad, bro, o sea, por lo menos ahorita con el tema de Jay, yo obviamente, bro, es mi primera colaboración internacional y con un artista tan grande como Jay Wheeler, ¿me entiendes? Claro, claro. Y yo estoy todo el tiempo, pues, subiendo videos de la canción y muchas, la mayoría de la gente, bro, me encanta tu tema, es el remix del año, la canción es increíble, con orgullo para Venezuela, estoy orgulloso de ti, mucha gente se burló de ti y ahora mira lo que estás logrando, etc. Brutal. Pero siempre hay comentarios, el otro día, me acuerdo que leí uno que dijo, sin Jay Wheeler esta canción no sería nada. No. Y yo así como que, bro, infórmate primero que la canción original se pegó y gracias a eso. Pero es que es eso, ve, te jodió. Pero no, te jodió. Pero no, 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 no me jodió, te estoy dando un ejemplo. Realmente yo hace mucho, al principio, cuando estaba empezando en las redes, me jodía muchísimo, bro, por las cosas que la gente, pues, decía. Pero ya después, con el tiempo, yo no le hago caso a eso, ¿me entiendes? Porque yo en mi mente entendí que siempre va a haber gente que quiere tu música, gente que no la quiere, gente que la va a amar y gente que te podía, mano. O sea, sientes que tiene muchos hate. Sientes que tiene muchos hate. No, pero siempre, siempre existe, ¿me entiendes? Y cuando esas cosas pasan es que estás haciendo la cosa bien porque la gente te está viendo. Por cómo hablas, marico. Este marico tiene pinta de que escriben las vainas. Así como que, tu envía me fortalece, vaina. Tú te tiras esa frasecita. ¿Cómo? Tu envía me fortalece. Con la, antes de hablar de mí, mirar de mí. No, no, no. ¿Tú sabes qué pongo yo? Yo les pongo, acuéstense a dormir y me río. Así mismo. ¿A tu le respondes? ¿Tú le respondes? Alguno le pongo, a mí no me importa, bro. Yo le digo, acuéstate a dormir y salen, y salen mis fans también. A caerle encima al loco. Y el loco se desaparece y se empieza a caer insultos con mis fans, pero ellos no entran. No, pero tú sabes lo que está bueno. Ahí está el algoritmo. No, pero tú sabes lo que... Tómalo, ¿me entiendes? Tómalo. Ahí está. Yo voy a decir algo aquí que a mí me han llegado. Yo te lo voy a dar claro. Te lo voy a decir aquí en el medio del programa. A mí me han llegado personas en el medio. Y quiero que me digas por qué pasó esto. Ya yo sé lo que me va a decir. Yo estoy demasiado claro lo que él me va a decir. Yo estoy demasiado claro lo que él me va a decir. Elio, ¿vienes del futuro? Las personas en el medio me han dicho, coño, ese mamagüe amigo tuyo sí me cae mal. Verga. ¿Qué mamagüe se ha dicho? ¿Por qué el mucho es así agrandado y tal? ¿Por qué la gente dice eso? ¿Tú me consideras agrandado? Uh, respóngame. Yo. Coño, tú estás grande. Claro que estás grande. Qué mentiroso, man. Bueno, ya va. ¿Y por qué, mano? Yo he hecho una anécdota. Yo sabía, mano. Yo he hecho... Yo he hecho una anécdota. No se podía acabar este podcast, mano, sin que él no dijera eso. Ah, porque ya te lo había dicho antes. Claro. Yo he hecho una anécdota cuando yo conocí a Elio. O sea que a Elio, yo lo conocí, él estaba en TikTok y yo también estaba en TikTok y tal. Después de cuarentena, papá, yo tendría como, no sé, como 500 mil. Y tú tenías, teníamos los 400 mil, ¿no? ¿No ven así? Ah, pero en TikTok. Ah, ¿se oye la TikToker, marico? Sí. X, X. Ajá, ¿y hace rato y X? No. El marico se rechaza. Porque yo no sé... Una pausa, mamá. Es que sí. Es que yo no soy TikToker, hermano. Yo soy un artista que promociona su música a través de las redes sociales. Venga, aplauso por esa mierda, no joda. Bueno, papi, bueno. Bueno, entonces yo agarro y yo le escribo, coño, papi, qué duro, porque me enteré que era Venezuela, coño, qué duro, papi. Vamos a grabar un día. Sí, hermano, él me responde. Pues por Instagram vamos a grabar y tal. Ah, pero te respondió. Sí, me respondió. Pero te respondía. Claro. Ahí le respondiste y yo no te agrandaba. No, no, escúchame, me respondió. Y de repente yo agarro, yo agarro y le digo, lo veo que llegó para Madrid o no sé, ahí hablamos. Papi, bueno, llegaste a Madrid y tal. Sí, marico, llegué para Madrid. Dale, pues dame tu número para decirnos, vamos a ver esto ya. No, marico, te voy a mandar el número de mi manager. Voy a tomar esta agua. Hablé con mi manejo. Y yo le digo, vale, yo le digo, como así, papi, pero no, papi, es que no estoy dando mi número ahorita. O sea, ahorita es mi número. ¿Y por qué? Tiene que hablar conmigo, con mi mano. Si no, me lo dices todo por aquí. Pero yo le dije, si no hablamos por aquí por Instagram o te pasó el número de mi manager. Pero fue el mamá hueveteo, ¿me entiendes? No, porque... ¿Y eso no estaba pegado, motorista? No, no. Pues imagínate tú. Yo lo puedo escribir, pero cuando tú escribes un mensaje, tú lo interpretas a tu criterio, ¿me entiendes? Yo te lo puedo estar diciendo de una manera y tú lo puedes interpretar de otra. Es verdad, mano. También puede ser verdad. Elío las tiene todas... Lo que pasa es que él lo interpretó de esa manera. Te voy a explicar qué es lo que pasa. No, yo me piqué, yo me piqué. Yo le dije a Oriana, le dije a Oriana. Ah, este mamá, vas ahí con este mamá, no vale. Este mamá, lo voy a hacer agrandado y tal. Pero ¿qué pasó? ¿Habías hablado con su manejo, Juan? ¿Qué pasa? Pero es que tampoco le cerré la puerta. Porque yo le dije, podemos hablar, podemos seguir hablando por aquí por Instagram. ¿Qué es lo que pasó, mano? Que cuando empezó todo, que empezó, en principio cuando empezó a explotar el TikTok. Mano, todas las personas que yo conocí en España desde que llegué, etcétera, tenían mi teléfono. Entonces me llegaban llamadas de números ocultos, diciéndome cosas. Pero entonces yo creo que aquí... Y yo agarré y cambié mi número y se lo, en ese momento, estaba recién con el número cambiado, y solo lo tenía mi familia, mi manager y mi equipo. Más nadie. No, yo creo que aquí está equivocado, Mano, en el pan y todo. Pero ahorita son muy malitos. Chamo, no está agrandado, marico. Sino que era tu burda de usador, hueón. ¿Para qué quieres el número de locos también? Tengo el número de tipo y vaina. Y él le dijo, vamos a hablar por aquí. Tengo el número de tipo, que dame tu número. Yo le dije, vamos a hablar por Instagram. Y se enoja, se enoja. Y es que es mariquera. No, y le pasó, le hizo mala publicidad. Tú que interpretas esa vaina a tu manera, mano. ¿Te ves loco? Y le pasó hablando por ahí en la calle. No, que se echamos muy agrandados, que no sé qué y tal. Así está. Mira dónde está ahorita con nosotros. Y a lo que me preguntaste, en verdad yo no sé qué es lo que dice la gente. Yo no me considero. Yo me considero una persona bien... Yo me entiendo, es humilde, tranquilo. Yo intento no ser, pues, andada con... Yo creo que la baila a veces... Obviamente uno llega... Obviamente uno llega como que a un nivel, gracias a Dios, que como que obviamente tienes que cuidar con quien te juntas y ese tipo de cosas. No vete tanto en la calle. Yo creo que no es ser agrandado. Yo creo que la gente es... A veces se confunde porque a mí también me dicen, no, que agrandado. A ti te pueden decir, no, agrandado. Es seguridad en ti mismo y tú cuando muestras seguridad y vas caminando por la calle o entras a un sitio y tienes seguridad, la gente lo que dice es... La gente está agrandado. Y no es que está agrandado, que de repente la gente tiene seguridad en sí mismo. Ese es mi flow, claro. Mi flow y bueno. Marico, ¿sabes qué yo pensé que ibas a decir tú ahorita? Y que no, marico, lamentablemente... Yo sí soy agrandado, un fucking jueputa. Yo sí bello. Era de con J. Willy. ¿Qué pasó? Dilo, dilo, dilo. No, porque es que yo no soy capaz de decir eso porque no sería yo diciéndolo, ¿sabes? Bueno, claro. Hay que estar con los pies en la tienda. Es verdad, es verdad. Y próximamente era con Nicky Yanda y Yankee. ¿Y qué pasó? Y tu burda bonito. Y Arcángel me está escribiendo. Mira los mensajes. Papi, háblame del... Quiero hacer un inciso cortito porque se nos está quedando el tiempo, pero quiero hacer un inciso. El Grammy Musical en Venezuela, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está? ¿Tienes cositas que decir? Suéltalo. Sí, sí. O sea, siento que... Ahorita está viniendo... Creo que se está como creando la próxima generación de artistas que van a suplir a los que ya están representando. Ok. ¿Me entiendes? Como Jerry, como Micro, como Azo, como Neutro, Soto, etc. El mismo Daniel Ocean. Siento que ahorita se está consinando esa próxima generación de artistas que están por salir, ¿me entiendes? Hay mucho talento, están obres. Me voy a meter en ese saco porque... Este... Briella, la estación es súper increíble también. Caray, está como graba, marico, también. Este... Razer. Mano, en verdad... ¿Pero hay unión? Yo creo que sí, bro. Yo diría que sí. Obviamente no todo el mundo, pues, a lo mejor tiene la misma visión. No sé cómo explicártelo, mano. Yo creo que lo veo diferente porque empecé mi carrera en España. Claro. ¿Entiendes? Y no haya... No, yo también me pasa, pero por lo menos a mí me pasa que en mi medio, yo veo que hace falta unión en mi medio. En el musical, yo cuando fui, yo los vi burro de Dios. Obviamente, es que obviamente, obviamente para crear un movimiento hace falta que unión, ¿sabes? Porque si no, Argentina no hubiera creado un movimiento. España no hubiera creado un movimiento. Chile no hubiera creado un movimiento. Yo creo que nosotros los venezolanos seremos los próximos en estar ahí, ¿sabes? Porque en verdad, mano, están pasando muchas cosas. Venezuela ganó la serie del Caribe. Verga, sí. Neutro está tendencia con Obi, con Bles. Yo saqué con Jay Willis. Jerry está volviendo otra vez con flow tendencia. Hay un movimiento fino. O sea, están pasando cosas que siento que muy pronto, pues así como la gente habla de Argentina y de Chile, ya hablarán de Venezuela. Peña, duro eso. Eso, duro eso. Gracias. Una pregunta ante Imi. Una pregunta ante Imi. Ah, tu top 3 y yo lanzo una. Top 3 de... de artistas venezolanos. ¿Top 3? Sácate. Ok, está bien, pues. O métete. Como quieras, pero es para... Top 3. Para mí, el número 1 de Venezuela. Dicelo a la cámara. Número 1. Jerry D, el número 1, mano. Ok. Para mí. Verga, buenísimo. Jerry D. Después te diría... Danny Ocean y... Wow. Y, ah, claro, micro, bro. Micro. ¿Te parece micro? ¿Más que Neutro o que Big Soto? No, o sea, siento que... O sea, son de la misma movida, pero siento que, obviamente, micro... O sea, tú sabes, mano. Micro ha hecho muchas cosas. Igual, siento que todos están... Para tu gusto, pues, claro. O sea, por mi gusto de música, yo, mano, tú bien sabes, yo soy fan de Jerry y, obviamente, siempre lo voy a poner para mí como el número 1 de Venezuela. A día de hoy. Espero poder llegar algún día ahí, ¿sabes? Pues... Y, obviamente, pues, Danny Ocean quebró. O sea, también ha sido increíble. O sea, los números. Ahorita va a hacer un tour en México, mano. O sea... Qué candela. México, ¿sabes? Y micro, pues, por todas las cosas que también ha hecho con sus números. Bello, 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 bello. Coño, Marico, tú sabes que yo no sé mucho de música de Venezuela. O sea, la escucho y ya, pues, yo no sé qué es lo que se mueve, yo no sé qué es lo que hace internamente, pues. Pero la... La... El capítulo pasado tuvimos aquí un artista, un creador de contenido que se llama Cecita. No sé si tú lo conoces. Ah, claro, sí. Y el loco dijo que era... O sea, le dijo... Marico, yo me quedé con la vaina. Entonces, te lo voy a preguntar a ti que tú sabes la vaina, pues. Le dije, ¿y qué? No, que es fácil pegar en Venezuela y tal. Dejen de estar agrandados y vaina. Que en Venezuela todo el mundo pega. Que todo el mundo pega en Venezuela y vaina. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, pues? Yo creo que... Que si tú haces el trabajo bien, no es tan complicado. O sea... O que se la está dando el loco. El loco sí tiene razón. O sea, no es... Es que no es que es fácil. Porque nunca hace fácil pegar en ningún lado. Porque para tú pegarte, eso requiere un trabajo, un sacrificio, algo que tienes que hacer todos los días. Claro, claro, claro. Por ende, no es fácil. Pero... Lo que sí es bien difícil en Venezuela es enganchar a tu público. Y que vayan y paguen el show y se lo vacilen. Eso sí es bien difícil. Ahí en todos lados. Sí, pero en Venezuela es bien difícil porque la música está muy internacionalizada, ¿sabes? Yo lo considero así. Pero... Bueno. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa, Josecita? No, no, no. ¿Pasa algo? No, no, que yo quiero saber. Yo quiero saber la vaina. Yo diría que no. Porque es que en verdad no es fácil. Oye, ya me respondiste a la vaina. Oye, papi. Papi, para terminar, ¿qué se viene de Elio entonces? ¿Se viene a hacer musiquita, EP, disco? Háblame claro. Pues por ahora estamos viendo si hacemos como que un disco para este año. Pero el proyecto de Leo Leiro, por lo menos 2024, va a ser música romántica y despecho, ¿sabes? De reggaetoncito, estilo mi otra mitad. ¿De pana? ¿Me lanzaré alguna...? ¿No hicieras un mix de algo? No, porque siento que como que la gente ha enganchado mucho. Yo también me encuentro muy cómodo en ese género. Y realmente pensando... Bueno, yo soy muy fan de Camila, de Sin Bandera. Ok, ok. De ese flow. Y como que me siento muy cómodo escribiendo ese tipo de canciones. Pero llevándolos al lado del reggaeton también, que es lo que yo me vacilo. Y al final los números hablan, ¿sabes? La gente ha conectado con esta canción. Y quiero entregar por lo menos este año ese proyecto. Y espero, pues obviamente... También hace alguna función de algún otro género, pues. Pero... Sí, vienen colaboraciones también, seguro. Como tambor, Iván. Show, todo. Tambor. Sí, no tengo fusión, Iván. No, ¿sabes qué tengo en el lanzamiento? Como una cumbia argentina, bro. Así mismo. O una ranchera. Bueno, escúchame. ¿La ranchera? Bueno. Eso está... Jorge Guerrero. ¿No ven así? Un corrido, pero un corrido. Tú sabes que yo le dije... Yo le dije ayer a un creador de contenido que... Ah, bueno, el que me presentaste... Pero, ¿a qué creador de contenido? Ah, no, un chame, un chame. Di nombre, no, no, no. No quiero escuchar. O si no hay inventado. El colombiano de Steven. Ah, Steven. Ok, habla de nombre. Que él se va... Que él se va... Que él se va... Que él se va a meter en la música y tal. O está metido, no sé. Yo le dije, coño, porque... Él quería hacer un corrido. Yo le dije, ¿por qué no hace una vaina, una... ¿Cómo es que se llama? Él es de Medellín, bro. O sea, él tiene las raíces para hacerlo. Por allá en la costa, ¿cómo es que se baila? ¿Qué es lo que se baila? Con los pies. No, es pana, es pana, es pana. Qué joda la gente, es pana. No, bro. Tiene toda la razón. Con los pies. Un rapacaní. ¿Tú te atreverías a hacer un tambor? ¿Un tambor? ¿Tú sabes lo que hizo este...? ¿Quién fue el que hizo un tambor hace poco? Que el bicho que cantaba como... No sé, hago una canción para Venezuela capaz, pero... No sé. Verga, no sé. No sé. Marico, usted va a tener un tambor. ¿Tambor? Sí, marico. ¿Adentro? ¿Cómo lo ves? Marico, sería... Adentro, adentro. Mira, papi, por último, por último. Este, marico, date de parme las gracias porque... Aparte de que eres mi hermano, estás rompiendo. Qué bueno, marico. Qué bueno que estemos así duros. Eh... Y nada, marico, deseo de todo el éxito posible. Amén. Sé que estamos aquí, Club Viral está para ti. Y papi, espero que vuelvas a venir cuando quieras. Papi, cuando quieras aquí estamos. Tú sabes que estamos a una llamada de... Que yo me voy a sentar en este sofá y voy a comer... Si me das empanada y papelón, yo estoy feliz. Te voy a hablar claro. Vas a venir cuando saques la canción con Fade. ¿Con Fade? Claro. Amén. Amén, amén. Ahí es que vamos a venir para acá. Bueno, Anderson, si no es que... Si no es que te responde el manager o te dice... Habla con mi manager. No, se arrecha mi papá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Un aplauso más fuerte para ellos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!